y chicos antes de que desvanezca con el video solo dos que queden decir que si aparece despues si no no alcanza a pausar no le dan caso al spoiler va va asi que no le dan caso al spoiler por si no le no lo alcanzo a pausar ahora si sigan mas no 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 Taylor no no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!